Bateras, muchas bateras, banderas, demasiadas barreras Bateras, muchas bateras, banderas, demasiadas barreras Tomé la decisión de cambiar todos los malos de mi vida Miro al horizonte cuando atravieso el mar en mi navío Todo lo que yo he querido es darle una mejor vida a mi familia Y es que para no morir tomé la decisión de partir Quiero cambiar mi destino Bateras, muchas bateras, banderas, demasiadas barreras Bateras, muchas bateras, banderas, demasiadas barreras Bateras, muchas bateras, 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 banderas, demasiadas barreras Uh, yeah, yeah Uh, yeah, yeah Uh, yeah, 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 yeah Rema, 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 Rema REMA, 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 REMA REMA, 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 REMA REMA, 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 REMA Quiero cambiar mi destino Gracias.